Bueno, voy a montar una vista de viento ovni que tuve, ese que a la gente le molesta que me grabe que los ovnis... pues voy a enfocar para allá eso me he enterado que se llama el cementerio del ray, los agujeros las gicharras no se cansan, pero es todo uno decía, no cantan este año las gicharras y espérate que llegue el tour pues que esto de la campana de tubular bells es que Mike Oldfield tuvo un avistamiento de un ovni, que era la campana esa espérate, que la tengo capturada un momento por favor eso, ahora falta que se vea eso es un ovni, no ves que la foto de la portada, eso está en el cielo, entre las nubes eso es un ovni bien por ese ovni lo vi yo, tío tío, 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 ¿qué pasa tío? lo vi yo haciendo el sky watcher lo vi vi un punto brillante y... y con el telescopio lo vi y era el tubular bell el tubular bell y estaba pues estaba casi quieto estaba casi quieto tenía un ligero así balanceo y ese balanceo hacía un día así como hoy ni una nube, sol era mediodía después de comer y el ligero meneo como era redondo tubular reflejaba el sol y esos eran los destellos que yo veía el sol brillando en el fuselaje que estaba pulido como un cristal pulido impresionante documento nada, iba ligero bamboleo pero desplazamiento poco a poco iba como para aspe y nada, de esos he tenido tuve otro también muy espectacular pero no era el tubular bell era como una sortija con diamantes era una sortija y también es que yo creo que era la misma especie extraterrestre que vuela esas cosas volaba así un poco y tenía puntos como ojos de buey por todo alrededor de la nave que se encendían aleatoriamente y si te pillaba el destello para tu para ti cuando tu estabas mirando te agregaba un flash como una foto pero y eso que era de día y estaría bien como un avión de alto o más atrás no estamos solos chiquillos hay algo, algo hay y si está el tema ¿de qué crees que es probable? si es que este canal era así otro estoy haciendo grounding con el pie ya se me han secado ya se me han secado y se me han secado y se me han secado y lo he arrancado y se me han secado y si está el hombre en castigo y es que no hay nada de lo que nunca se escucha y nada de lo que nunca he escuchado Y luego el guitarreo guapo. Os digo yo que ver un OVNI te transforma. Nivel mínimo, atómico, pero... Igual que los chutes te destruye, esto te desarrolla el ADN basura. Bueno, voy a subir para arriba, fue del baño que me he pegado aquí, en el pozo, estoy en el pozo. No, 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 no. Me voy a entrenar, que aquí nadie regala nada, eh. A ver si os pensáis vosotros que los coms caen del cielo. Caen OVNI, o no. No.